De acuerdo al escritor noruego Justine Gardner, todo lo que ocurre en la naturaleza, ocurre necesariamente. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Ocurre necesariamente, pero no siempre necesariamente nos parece bien. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Me siento con la necesidad de recuperar lo que es parte de mí y darle una mejor vida de la que tiene. Estoy segura de que él nada tiene que ver con esto. Vuelve a tratar de destruir mi vida. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Alonso, estás demandando a Antonio y a Mariana. Dime quiénes son ellos, por qué los estás demandando y qué pides para resolver este caso. Mire doctora, él es mi hermano Antonio, ella es su esposa y yo lo que pretendo es demandar porque ellos tuvieron unas mellizas. Y yo tengo las pruebas de que una de ellas es mía. ¿Cómo va a ser tuya? Yo lo único que deseo es la doctora de la niña. ¿Se dan cuenta de la verdad? Esto está bueno. Es una total incoherencia, doctora. Esto está muy bueno. O sea que este es tu hermano y ese es su esposa, tu cuñada. Y ellos tuvieron unas mellizas. Preciosas. ¿Qué edad tienen las mellizas? Cuatro meses. Cuatro meses. Y tú dices que una de esas mellizas es hija biológica tuya. Sí, pero no nada más lo digo yo porque yo sé que suena incoherente, ¿no? De hecho, es una locura. Primero acércame las pruebas y después vuelve a tu podio y cuéntame, ¿cómo puede haber ocurrido todo esto? Bueno, lo que sucede es que Antonio y yo no vivimos o no crecimos juntos, ¿no? Cuando éramos niños, bueno, yo le llevo cinco años y cuando mis papás se divorcian, él se va con mi mamá a vivir a Los Ángeles, yo me quedo con mi papá en México y perdimos contacto. Ok. Al pasar del tiempo yo me dedico, me dediqué como hasta ahora a la música, tengo una banda, toco rock pop. Y después de mucho picar piedra y todo, un promotor me consigue una visa de trabajo para poderme ir a Los Ángeles, que era el sueño que yo tenía poder llegar al público de mi país que está viviendo allá. Ok. Al momento de yo llegar a Los Ángeles, vi como me regresó ese instinto de querer convivir con mi hermano, a quien no veía desde hace mucho tiempo. Entonces lo contacté a través de las redes sociales y por fin logramos hacer una cita. De hecho, lo invité a una de mis presentaciones con la intención de... De reunificar. Claro. Ok. Y bueno, fue yo creo que la presentación más emotiva que he tenido porque era estar de alguna manera triunfando en otra ciudad, tener a mi hermano ahí como pues aplaudiéndome y al final, bueno, poder... Hermano, tú ya no eres absolutamente nada para mí después de este tipo de circunstancias. ¿Qué pasó? Bueno, esa noche... Nos faltaban días para actualizarnos y todo. Y ellos amablemente me invitaron a ir a su casa. Y te aprovechaste de esa situación para acostarte con mi esposa. No me aproveché. Ahí yo me enteré que él estaba con ella, me pareció agradable como la cuñada que es, todo normal. Yo me iba a quedar una larga temporada y ellos me dijeron que les podía apoyar de dos formas. Una, ellos tenían un lugar donde yo me podía quedar y además tenían problemas económicos. Entonces, tanto a ellos les beneficiaba mi presencia en ese lugar como a mí. Ok. La convivencia normal y todo, pero yo desde el primer momento en el que llegué a la casa me di cuenta de que el temperamento de mi hermano pues es muy explosivo. ¿Y qué pasaba? Que cuando él explotaba y aventaba cosas y todo, ella se quedaba llorando y yo qué era lo que podía hacer. Tú eras el paño de lágrimas. No precisamente como para... Más que paño de lágrimas, como confidente, pienso yo. No fue una situación... ¿Hubo relaciones íntimas entre tu cuñada y tú? Sí, pero no fue algo que yo insistiera. Ella también... Bueno, lo que sucede... Es un descarado y cínico, caray. Espérate, ¿te acuerdas lo que sucedió esa noche? Se puso mal, que no tenía trabajo, que... O sea, sus traumas él los enfocaba a su pareja. Rompió cosas, se fue y según me comentó ella, ya iban a terminar. Que ya no iba a aguantar una sola de las explosiones de Antonio y todo esto. ¿Qué sucede que... Pues empezamos nosotros a tomar, a... Pues bueno, yo con el afán de que se relajara, ¿no? Claro. Vaya. Bueno. Estas cosas pasan. Yo lo entiendo. No, créemelo. Estas son cosas que ocurren en la vida. O sea, tu hermano estaba... Ellos teniendo mala situación, ustedes bebiendo para... Y terminando... Y se terminaron acostando. Perfecto. ¿Cuántas veces? Como tres veces. Como tres veces. Sin protección. No le bastó con que... Perfecto. Muy bien. Eventualmente ella y él se reconcilian. Al día siguiente, claro, era la cruda moral y la cruda del... Era todo. Todo lo que me pudo haber pasado era... Imagínense, o sea, sabía que había hecho algo mal. Era... Sabía que había traicionado a mi hermano. Todo. Sin embargo, la cosa se empeora porque... Se suponía que se habían separado ya, pero... Él regresó inmediatamente. O sea, al amanecer, yo creo que a ella se le había pasado su crisis emocional y regresa. Claro, con mi esposa. A mi casa. Donde tú te aprovechaste de la situación. Entonces yo no sabía si... Si decirle la verdad o si mejor callarme. Como vi que estaban intentando. Porque justo ese día él dijo que quería tomar terapia psicológica. Entonces dije, bueno, es algo que somos humanos. No me siento bien. Le pedí perdón a Dios. No le veía caso estar como con ese remordimiento. Ok. Aún cuando es algo que hasta la fecha me duele, ¿no? Ok. Entonces... Yo todavía permanecí ahí en su casa, pero pues... Incómodo. Comencé a buscar dónde irme por... Claro. Por mi propia salud mental, ¿no? Por mi propia tranquilidad. Claro. Y, no sé, cuatro o cinco meses es cuando decido yo cambiarme sin decirle nada a mi hermano. Veo entonces que... Para eso entonces ya estaba ella embarazada. Algo... Así como cuando lo vi a él, que la sangre llama, que dispareciera, que nunca nos dejamos de ver y todo esto. En esta ocasión yo sentía... Que ese embarazo tenía algo conectado contigo. No tenía nada. Algo me lo he indicado. No tenía absolutamente nada. Tanto que no me equivoqué. ¿Estás loco? Tanto que no me equivoqué. ¿Estás loco? Entonces empecé a hacer las cuentas. Empecé a hacer las cuentas y todo y... O sea, coincidentemente era la fecha aproximada. Pero tú pensaste que las dos eran hijas tuyas. Por supuesto. O sea, tú pensabas que el embarazo completo era tuyo. Claro. Y le hiciste pruebas a las dos criaturas. Claro. Y resulta que Lucía no es hija tuya. Pero Lucero es 99.99 hija tuya. No puede ser posible. Y uno dice, pero ¿verdad que esto... ¿Cómo puede ser posible, señores? Exactamente. Si es posible. No lo digo yo. No lo estoy diciendo yo. Estás loco. Algo, ¿cuál es tu intención? Yo, mire... ¿Cuál es tu intención? Mi intención, simple y sencilla, no es tener problemas. Además, lo único que quiero es que se me dé la custodia de mi hija. Lo único. Y separar a las criaturitas. Bueno, que él sería simple y sencillamente no su papá, sino el tío. Como ahora resulta que va a ser el tío. O sea, que él es el tío de una y el padre de la otra. Tú eres el tío de una y el padre de la otra. Entonces, las niñas son primas, hermanas. Hermanas, primas, no se saben. ¿Se da cuenta? O sea, es una completa... Ya entiendo lo que tú quieres. ¿Cómo responden ustedes? Bueno, doctora, quiero agregar, yo estoy consciente de todos los problemas que yo tuve con Mariana. Tenía muchísimo estrés, me iba mal en el trabajo. Yo soy arquitecto, entonces mi trabajo o mis estudios, más bien, no me estaba dando lo que yo esperaba. Entonces, Mariana estaba ganando más que yo. Pero tampoco era para que me maltrataras y me humillaras. Sí la maltratabas. Sí, pero eso tampoco fue justificación para que me fueras infiel. Yo jamás te fui infiel. ¿Quién lo provocó? ¿Por qué la gente habla de cosas que no tienen nada que ver? Aquí lo importante es responder a lo que él está pidiendo. Él está pidiendo separar a esas dos niñas, tener la custodia de una de ellas. Ustedes se quedan con una y la sobrina se queda con el padre. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta. Responden a eso. Regresamos enseguida. ¿Estás mal? Claro que sí. Mal tú, fíjate. ¿Por qué yo sí se ve? Súper fecundación. Porque realmente es de dos personas diferentes. ¿Y cómo ocurre esto? Yo quiero convivir con mi hija. A mí no me importa lo que tú quieras. Doctora, es importante mantener a los hermanos unidos. Caso cerrado. Caso cerrado. Súper fecundación heteropaternal. No estoy hablando en griego ni en latín. Estoy hablando de una condición que se da en la naturaleza. Ocurre bastante a menudo, aunque la gente no lo piense, creando circunstancias de bastante como la que estamos viendo en este caso. Alonso demanda a su hermano Antonio y a la esposa de este, Mariana, que es su cuñada, exigen la custodia de una de las mellizas de ellos porque él es el padre biológico de esta niñita, mientras que su hermano es el padre biológico de la otra. Cuando nacen las criaturitas, que son dos niñitas mellizas, él les hace un examen de ADN y se descubre que él es el padre biológico de una de ellas y el de otro. Y eso se llama superfecundación heteropaternal. No hace sentido el término. Ok. ¿Qué proponen? Pues es que, doctora, ¿cómo va a separar dos niñas que desde que están vivientes están juntas? Ellas no pueden estar separadas. Es por el bien de las niñas. O sea, no nos puede separar tan mal psicológicamente. Son un nexo que tienen ellas de estar siempre juntas. Pero el nexo principal lo tiene con su papá. Aquí estamos viendo fotos de las niñitas que están muy divinas. Mira qué lindas están. Lucero es la mía. ¿Cuál es Lucero y cuál es Lucía? Lucero es la de la derecha. Lucero es la de la derecha y Lucía es la otra. Ok. Sí. Inclusive nosotros, doctora, empezamos a tomar terapia de pareja porque queríamos, ahora sí, lo mejor para nuestras hijas. El bienestar de ellas es lo que más nos importa. Sí, Mariana y yo estamos mal, digámoslo así. Vivimos donde mismo, no dormimos en la misma cama. Sin embargo, tratamos de conllevar nosotros, pues ahora sí que la relación con las hijas. Pero existe la posibilidad de que ustedes se reconcilien, o sea, están trabajando hacia una reconciliación de pareja. Por nuestras hijas. Doctora, pero es que aunque tuvieran el matrimonio perfecto, yo considero que tengo el derecho... Ningún derecho. ...de tener la custodia de mi hija. Ningún derecho, doctora. ¿Cómo se te ocurre separar las hijas? ¿Cómo se te ocurre separar las hijas? ¿Cómo se te ocurre? Déjame contarte algo. Para que tú tuvieras la custodia, aunque estuvieran ustedes, vamos a decir que ustedes fueran parejas y simplemente se separan. Y tienen gemelas. Y tú me dices, pero yo tengo derecho a tener una gemela y ella que se quede con la otra. No, tú tienes que probar de que... Porque es sagrado mantener a los hermanos juntos, si se puede. Realmente es algo que las cortes, una póliza que las cortes buscan mantener. Mantener a los hermanos unidos en la vida. Tú tienes que probar que ellos son ineptos y incapacitados para la custodia de la niña, de que la niña estaría mal o que tú estaría mejor contigo. ¿Y tú no me has probado nada de eso? Independientemente, doctora, si eso no es su hija, que... Que ya sabemos por qué lo dijo ella. Prácticamente lo dudo porque... Bueno, aquí están los exámenes de ADN. ¿Tú no quieres verlo? Pero a lo mejor tú, no sé, pagar por... No sales de lo mismo. A alterar los resultados. Bueno, que tú es un laboratorio conocido. Si tú quieres volverlo a repetir, me imagino que tú tengas el derecho de hacerlo, pero... Y además, yo las duermo, yo las cambio, las baño, me tengo que comer. No tienes ningún derecho en tener a mi hija. A nuestra, sí. No, Alan, tú te quedas con la tuya. Yo no te quiero que te haya con la tuya. Porque biológicamente es su hija. Y él me dio prueba y tú no me has dado prueba de otra cosa. Pero yo entiendo la postura. Si eres tan buen padre, saca la prueba. ¿Tú tienes pareja? Así es. Estoy casado, de hecho. Ah, eres casado. O sea, ¿cómo le voy a dar a mí? ¿Y tienes hijos? ¿Por qué no tiene hijos? No tengo todavía, pero no significa que... O sea, tengo seis meses de casado. Ah, te acabas de casar. O sea, que no has intentado todavía. Que busque con tu esposa. ¿Quién tiene testigos en este caso? ¿Testigos? Claro, nosotros no. ¿Tú tienes testigos? Pasemos al testigo del demandante. ¿Es tu pareja, tu esposa? Sí. ¿Tu actual esposa? Ok. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Yo soy Daniela. Daniela. Y ya sé que eres la actual esposa de Alonso. Así es. Desde hace seis meses que tenemos un matrimonio. Y yo estoy aquí para apoyarlo. Porque lo que le afecta a él, me afecta a mí. Muy bien. Respeta a mi mujer. Como tú respetaste a la mía. Escúchame. Es otro asunto. Ya. Bostándote con ella. Ya, ya superé eso. Ya. ¿Cuándo te enteraste de lo que había sucedido? Hace 21 días. Alonso me comentó lo que había pasado. Ok. Y sin embargo lo apoyé, tomé la decisión de estar con él porque lo amo. Y sé que cualquier decisión que tome, está conmigo y cuenta conmigo. Y a pesar de que no conozco a estas personas, sé que la niña puede tener un hogar y un amor con el cual su padre y yo se lo podemos dar. Y a pesar de que no conozco a ti, tú no eres nadie para darle por la vida, tú no eres nadie. Puedes quererla igual. Exacto. Ok. Pero mi pregunta a ti es, si hubiera sido tú la que estuvieras en los zapatos de Mariana, quisieras separar a esas niñas. O sea, ¿lo considerarías como algo factible, algo beneficioso para la niña? Pues sé que no. Sé que no lo haría. No la regalaría. No voy a quitarme aquí, quiero quitarmela. Para ti es muy fácil. La diferencia es que yo sí somos estables. Porque no eres madre, doctor Moisés y Madeline Hernández, ¿qué pasa? Si son estables, busquen tener ustedes sus propios hijos. Vamos a tenerlos. O sea, ¿no te gustaría llamar a las niñas? ¿No te gustaría separarlas? No tienes por qué cuidar a la otra persona que no es su madre. La niña está mejor con la niña del sueño. Planean tener hijos ustedes. Sí. Superfecundación heteropaternal. Me gusta el título porque como que lo dice todo. Superfecundación. Porque realmente es de dos personas diferentes. ¿Y cómo ocurre esto? Esto suele suceder, no es común aún así, pero suele suceder en estas personas que producen más de un óvulo, que tienen gemelos fraternos, al producir más de un óvulo, el semen de una persona va a quedar dentro del útero hasta unos tres días aproximadamente antes de fecundar el óvulo y el otro óvulo que ella puede haber soltado pues no había sido fecundado hasta la entrada del otro semen. Así que es para efectos como dos cosas totalmente diferentes. Ok. ¿Qué trae usted ahí en esa mano? Nosotros repetimos la prueba de, hace unos tres días repetimos la prueba de ADN. Ah, mira, lo que tú estabas buscando. ¿Y qué salió, doctor? Y salió, en efecto, los resultados que usted tiene son ciertos. Las bebés son de diferentes padres. ¿Ves? ¿Lo que estaba loco? Deja hablar, cállate, deja que hable. O sea que Lucero es hija de Alonso y Lucía es hija de Antonio. Haz tu vida con tu esposa, ¿sí? Ok. Doctora, ¿qué se hace con unas niñas? O sea, primero, ¿es importante mantener a los hermanos unidos? Es muy importante mantener a los hermanos unidos. Incluso muchos hermanos que son separados después con el tiempo tienen unas ansias de conocerse y de reunirse otra vez. Y es un mejor, es un beneficio de los hermanos. Es un beneficio, total, exacto. Si no nacieron juntos, etcétera. Socialmente, para su desarrollo emocional es importante. Pero también sabemos que es muy importante que los niños también tengan contacto con sus padres biológicos. Obviamente, si los padres están aptos para darle una buena crianza y un ambiente sano y saludable. Pero en este caso, que es tan particular, pues son dos hermanos, los padres biológicos de las criaturas. Estas niñas son primas y son hermanas y primas y tíos y padres. O sea... Y es muy importante dejárselo saber tan pronto las niñas tengan la edad. Siempre es importante con la verdad. No ocultarles la situación, pero sí... Pero a una edad donde ellas puedan comprender, porque esto es un enredo que puede ser... O sea, yo no creo que a un niño de 10, 11 años se le pueda realmente explicar algo así. Sí, cómo no. ¿Usted cree? Sí. O sea, que es una buena edad como para que ellas vayan entendiendo. A esa edad, imagínate, a esa edad ya se le está hablando de sexo, se le está hablando de muchos temas importantes de la vida. Mientras más temprano, mejor. Mejor. Doctora, para que vayan asimilando. Lo que quisiera preguntar es... Perdón. El hecho de que a mí se me dé la custodia de mi hija no significa que nunca más vuelvan a ver a ellos. Simple y sencillamente tener yo los derechos como padre y que convivan como su madre. Pero no vas a tener la custodia. Yo no te voy a impedir que veas a la niña, pero la niña se queda conmigo. La niña se queda conmigo. Decisión del caso. Como estas niñas tienen cuatro meses de edad, son pequeñitas, no va a haber que explicarles nada hasta que ellas estén maduritas. Eso no significa que las personas se van a escapar de sus responsabilidades en este embrollo legal. ¿Por qué? Eso no puede ocurrir. Al oso te declaro el padre biológico de la niña, pero no el padre legal. Porque yo creo que sería destructivo para la vida de esas niñas. Y yo pienso que ustedes como familia y como adultos que son, lo primero que tienen que pensar es en el bienestar de esas criaturas que crezcan con una mente tranquila. Tú no estás pensando en las niñas. Tú estás pensando en ti. Yo quiero convivir con mi hija. A mí no me importa lo que tú quieras, porque eso no es en el mejor interés de la niña. Yo pienso que la niña está mejor en un hogar intacto, con su hermanita, con su madre ahí, o una figura paterna. Ahí está papá y tío también. Y con el padre verdadero, sabiendo que había hecho lo que había hecho. Oye, ¿ustedes no creen que mínimamente pudieron haber usado protección para el consuelo? Para haber evitado todos estos problemas. A mí me parece que sí. Eso hacen los adultos responsables. Así que fíjate, yo voy a diferir declararte a ti el padre legal cuando la niña sepa la verdad. No obstante, tienes que pagar manutención por tu hija. Así que lo que ustedes ganen, etcétera, etcétera, tú le vas a pagar a ellos y vas a tener derecho de contacto y vas a visitarla y todo, y la vas a ver crecer. Ya cuando ella sea grande y sepa cuál es la verdad y establezca la relación paterna contigo, pues, ya ustedes tendrán otros remedios y otras situaciones para pasar más tiempo y que viva contigo, etcétera, etcétera. Pero aquí, en una circunstancia como la de ustedes, lo mejor que puede pasar es que los cuatro se lleven bien. Que se lleven bien y que todo quede en familia. Esa es la decisión que tenía con la custodia de la niña. He dicho... ¡Caso cerrado! Mi esposo le está dando unas cosas raras para quitarle el deseo sexual a una niña de ocho años. ¿De ocho años? Esta señora es una abusadora. Es mi ex empleadora. Me he quitado mi trabajo, me ha mandado a mi casa sin empleo, sin salario, sin beneficios. Estoy embarazada y a veces tengo que cargar...